Quiero va a todos con la mano arriba, quiero va a todos con la mano arriba Yes yo, yes yo, yes yo, yes yo, eso es viva Y se lo damos en tres Mano, 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 que te pases try Que se siente que pases, no es mejor nada, es en mi free time Parece que no te has olvidado de nada, que es la que hay Es una persona tan tonta, que se aprendió un minuto utilizado en su contra Así de mi fan, manito, ¿cuál es el plan? Lo miento, sabes, soy el capitán Y es normal que mientas Vas a volver con el rabo entre las piernas Si quieres ganar mintiendo, lo más probable es que pierdas Estás muerto, manito A ti yo te derrito Como un helado y helado oscuro, yo lo domino como Darth Vader entre meteoritos Yo no soy Jalei, pero soy un cometa y tú ya no cometas errores Tú eres como una cometa porque vuelas, pero yo te agarro y te jode ¿Querías rapear? ¿Querías volar? Pena me da ¿Querías irte pa' del cielo y estás en el suelo? ¿Qué haces acá? El freestyle no es lo tuyo, lo tuyo es la oficina Tener un jefe que te diga tu trabajo y que te bote si es que tu trabajo no lo terminas ¿Quién te dijo que servías pa'l freestyle y pa' ser un rapero? Tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus gatos, tus loros, tus perros ¿Quién te dijo que servías pa'l rap y que encima eras un rapero? Que no le piste la cara porque creo que está claro que te mintieron Una más, una más Y mano, por supuesto, que dice que él se lo decía a él Mano, es un repuesto, si total igual te la contesto Y tú sabes lo que yo te ofrezco Tú no querías ser rapero, miraste el espejo, pero no tu gesto Tiempo Esa bulla donde está Lima Ahora sí En tres, dos, uno Y te cuesta experiencia, también la ciencia Lo que encuentro cuando le saco la cuenca Y este tonto siempre aparenta No sabes que cuando el ritmo pierdo cuenta Ey, primera ronda, eso no tiene coherencia Hace un videoblog explicando los formatos Porque en el formato da vergüenza Así que no, no me jodas No, 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 no me jodas Porque lo que yo hago es bueno cuando suelto mi dinero Sabés lo que rimo, tranquilo, vos te vas para atrás Y vos me hablás de que conoces el barrio si sos un trolo Los perros también salen a la calle, pero no pasean solos Y vos te tienen con correa Este tonto no pelea, se los lleva a la marea, bobo Y yo a lo acomodo con un codo Y yo a lo acomodo con un codo Estoy gordo porque tengo pa' comer Porque yo no soy pobre y que le voy a hacer Pero que me va a atender un nene de papá Que papá le dio todo Sabés que rimo tranquilos y vuelvo a la estructura Porque soy bueno cuando me meto a rapear en esta cultura Y yo sé que contribuyo a la Argentina y a la cultura Me contratan para traer la escoba y levantar la basura Sí, basura, basura Video blog dentro de YouTube con reproducción no es cultura Basura, basura Está gritando el descenso, señora, a ver si se apura Y bailo Y bailo Yo dije que era del infierno Y te lo decote de verdad Solamente cuando hablo Porque soy la bestia de hardcore como papo Poseído por el diablo Río Río Muchísimas gracias Hey, hey, hey Se lo damos en 3, 2, 1 Baby, let's go, 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 go Deja de llorar con el puto rato Hater tengo en el mapa Todos tenemos hater A todos nos insulta Niño rata Deja todo el puto rato De buscar una aprobación barata Pareces una menina cantando Velaz que yo soy guapa Mira que el amigo Ya me pongo sin dirección Así que no me para Cada vez que vino te dispara Pero ya lo sabes No se conta que te rompe y te repara Lo que más me gusta de darle este baile A Zara Es que sé que encima la miden con otras paras ¡Oh, no! ¡Hancha un poco rolo! Voy sobrado En el mano En el trono Con Level nos cambió El refrán en cierto modo Tuvimos que ir mal acompañados Porque no nos dejaron ir solos ¡Oh, no! Le diré a mi hijo Yo competí con asesino ¡Oh, no! Hasta Skone, Freenetis Tenía un grupo conmigo ¡Oh! Pero para que entiendan Lo bueno que he sido Les diré que gané una Gold Level El equipo contigo ¡Oh, no! ¡Oh, no! Yo soy propeso En la depresión inverso Ahora que estoy en serio Sabes decir lo que pienso Que Pedro Soca seguiría en la fase de ascenso ¡Oh, no! Última Última En fin Sí, la última vez que te voy a ver por aquí Esto parece el fútbol pero en el free Tizaña y si ves que llegó este España Este niño corre ¡Corre, corre, corre! Mira, hardcore Más o menos No te gustó Ahí te va otra mejor Decías que Neymar Te comparabas con el jugador Porque apenas te toco Y ya te retuerces de dolor ¡No! ¡No! Cuántas más quieren Así que mira Es mi lo que prefieres ¡No! Miren Neymar me acompaña ¿Saben por qué? Porque están huyendo de España ¡Oh! Cuántas más Cuántas más Mira, ¿qué te pasa? Estoy hablando del juego No es bueno venir descalzo Si lo estoy prendiendo en fuego ¡Oh! Una tras otra ¡Una tras otra! Y todas se acoplan Mi hermano Cuando gustes Te puedo dar un curso En la página de Urban Roosters ¡No! Ya te apretas un poquito Porque ya lo debilito Ya se ya murió el marquito Caigo como meteorito Aquí no es delito Aquí no hay ninguna sorpresa Hoy te mata el favorito ¡Tiempo! Yo sumo más puntitos Me subo y compito Ay, qué loquito Qué bonito Mi mujer en un trío Yo te respondo y repito Está con mi hija y mi bebé Leyéndole dos cuentitos ¡Sí! Yo sumo grasa ¡Guacho! Rata Resentido ¡Guacho! Uber Rata Rancho Hablamos de mujer La tuya Se la chupó a Nacho ¡Guacho! Ay, ¿qué pasa, manda? ¿No te gustan rimas de mujeres Que te sacan de barba? Más que Nacho A.K.A. Juenino Lo que manda Y le cambió el apodo Más que Nacho Era Nachota Larga ¡Ay! Ay, cuando fue acá en el condado Volvió Papu MC El peso pesado De la purga Qué retardado Tengo 24 horas Para espiar mis pecados Voy a enterrarte la katana Con rimas agresivas Corte que ni arcana Que ni olvidarás mañana Hijo de puta Mata a Kenny Qué drama Volvió la bestia Salud para el panorama Porque yo la bestia Que aman Bombas Barack Obama Y Osama No me gana Llego Papu MC El pogo más rapero del mundo En obras Tiempo ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Aplausos! 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 De lo que dijiste Además de ser un error Te voy a decir Que tú no tienes nada De hip hop carcón Me está hablando De la marihuana Oye, perdedor Mira tu nariz Y dime ¿Qué droga es peor? Así que ¿Quieres decirlo? No tienes flow No vas a ser estricto Oye, no seas tan bobo Claro que te tiraron Porque eres mía califa Y te la meten entre todos Y yo lo hago tranquilo Me quieren rapear Y esto va a ser el tiro Que me está hablando De mi compañero Cuando rapea Yo puedo pararme Para donde sea Y eso mira Se los voy a dejar claro Teorema y Calcia Siempre fueron mi hermano Y hasta el final Lo juntamos Inver dejó de ser bueno Y los pendejos Lo cambiaron ¿Cómo es? ¿Sí o no mi bro? Dilo ahora o no Cambiaste al Inver Maldito idiota Cambiaste a Inver Por force Cambiaste una rata Por otra Así que tranquilo Última Vengo para matarlo Y esto lo aniquilo Oye Menor Te perdono Porque ahora ya sabes Quien es el real Heredero al trono Lle ó ¡Bien! 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 Te lo damos En 3 2 1 ¡Bien! No mamás primo Y contra qué hacer No puede competir ¿Qué me vas a decir? Vana Si cada vez te viene Emmenas Se puede reír En tu cara No gana Yo vine a Granada y dependía de una beca pa' estudiar. A lo que yo llamo beca, tú le llamas mamá. Ponle pa' la caja, la pared la tengo yo ya. En serio, sé que no tiene criterio. ¿Cómo me va a ganar mi hermano si es un puto enano de metro y medio? Se pone así agresivo y se cree que rapea serio. No es Eurovisión, pero a ti te cambiaría la visión si no hubiera por medio dos mil euros. Loco pone a que se lucre. Loco, hoy es tu cumple. Toma esta tasta de azufre, chufre. Tengo para que se lucre. Dicen que da mi beca, solo hay tanta victoria. Depende la polla que chupe. ¡Holy shit! Eso es así, mi hermano. Claro que yo ya te gano. Dijo que yo te profano. Yo me puedo arreglar las tetas pagando tres mil pavos. Pero tú no llegas a un 80 ni con zapatos, tacones y palos. ¡Sigue! ¡Ay, mi padre! ¡Sigue! ¡Eso va así! ¡Gafir! Espérate un momento porque sabes que te puedo. Yo no soy de Granada, pero la quiero. Fuiste a quitar la anilla, pero ya estaba en mi dedo. ¡Oh, shit! ¡Última! ¡Última! ¡Maneja un timba! ¡Ajá! ¡Toma, niñato de mierda! ¡Vaya palizón! ¿Sabéis lo que es lo que nos diferencia? ¡Que mis rimas son al momento y él las recuerda! ¡Y... ¡Oh, qué batalla! ¡Qué espectáculo! ¡Dame ese ruido! 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 ¡Dame esa base! ¡Yo! ¡Se los damos en tres! ¡Dame ese ruido! ¡No te pongo el micro o te vas a morir esperando como Hatshiko! ¡Yo te explico que tú eres un motherfucker! ¡Yo me pongo en serio y en serio te borro del mapa! ¡Tú que dices que eres leche y es que eso no me atrapa! ¡Te voy a bañar en leche como Cleopatra! ¡Oh, oh, oh! ¡Para que te enseres! ¡Pero qué pasa! ¡Este siempre lo desfasa! La FMS es mi terreno y hoy no se duerme a las 10. ¡Hey! Le dejo knockout porque hoy duerme en mi casa! ¡Oh! ¡Pero bueno, amigo! Ya he acabado contigo. No hace falta que me prepares un cappuccino Que con buenos jurados ya te hubiese hecho un capuz el chino Palizón, cabrón No existe ninguna opción Porque sabes, no hace nada Cabrón, ya son las 10 El pijama y a la cama ¿Qué va a hacer, chaval? Porque no va a hacer na La causa es la realidad Se come una causa porque ha llegado su papá ¿Cómo va? Se los damos en 3, 2, 1 Mientras sobre el ritmo que a la tierra Me quiero recoger el trap pero no te a la mira Yo quería venir para una batalla competitiva Pero es que mi colega se ha echado un freestyle de relax Y vacila de que fuma agüida Pero lo hace porque algo dentro de su mente le castiga Mejor no le jodo y dejo que le joda la vida Porque no hay mayor verdugo que una conciencia intranquila ¡Oh! Está bien, cabrón Yo estaba rayado por la competición Me pegué cuatro mesitos y venía, hermanito Y tenía hasta los putos ecos de presión ¡Ah! Pero qué presión Luego pienso en mi padre 10 horas dentro de un camión Y siento que es motivo de ovación Ganarme el pan por venir a follar rappers en media hora de exhibición ¡Ah! ¿Qué me estás contando, hermanito? Si a mí esta mierda me la chupa ¡Ah! Todos vacilando de a ver si suben a FMS A mi puesto de este ranking no ocupa ¡Cupa! Porque seas campeón del puba ¡Boom! Todo sube y baja, no te confundas Que la vida da vueltas como las piedras del mechero Y me ha tocado ser el chispazo que te la trunca ¡Oh! Sea el carajo Estoy harto de que hablan del drama Pa' estar fajo ¡Hey! Cuando ni siquiera saben lo que se pasa De hambre en la calle Lo que tienen por los bajos ¡Yeah! Quiero que me comprendas, compadre Esto pa' mí es algo más que una batalla sangre Es un plato de carne lo que he venido a jugarme Y te saco ventaja porque sé lo que es el hambre ¡Ay! ¡Ja, ja! Hace falta que sí Casi no me hubieran tocado con el puto de casa Y seguramente ahora mismo estaría campeón de liga ¡Ah! ¡Ah! Hay cosas que no se me olvidan en el tiempo Hago que sus mayones temores les devoren por dentro Hasta que se desglosen muros de su mundo interno ¡Últimas! Todavía me queda otra Espérate que le parto la boca ¡Ah! ¿Qué van a encontrarme si a mí no me pueden ver? Hermanito, están como yonkis en la cárcel con la roca ¡Ah! Así que tranquilo que la meto en el nivel Con los barrotas que suelto dentro de rap el panel De mi barra no se salva Ni el muy puto de Pablo Hassel ¡Tiempo! ¡Oh! ¡Aquí hay tortas para todos! ¡Tiempo!